hola mis amigos de cesarín rinrín saludito a jennifer a paulina paola y a todas las que me siguen en mis redes sociales bueno hoy pues me he venido para acá aquí por cara sucia me vine con el purgacito centroamérica los bichos que andan conmigo en el otro canal y aparte de eso hay unas mami salvavareña y ponerte las pilas hipote el camaleón el guajolote creo que le dicen al otro ponerte las pilas que creo que están solteras no se va ahorita lo van a investigar bueno agradecerle allí al que me patrocinó lo que es el pastel para los 10.000 ya casi ya casi visto ya casi vamos a comer pastelito y con todo va allí a víctor gracias víctor por el pastel para los 10.000 está con todo así que ahorita les muestro a continuación la belleza y los ogros que ando allí así que no se pierdan todo el vídeo bueno señores ahorita van a ver miren 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 no tiene zapatos mandenle por uno bueno ahorita van a ver va yo voy levantando la cámara y ella se va presentando pero un poquito porque sale ahí ahí ella es ella es yo soy lilian lópez de 17 años y pertenece al canal de ti romero ahí está como pueden ver miren miren las bien a la vuelta a la chica y ella es ella es tan llana aventura en la edad y él me da tengo 21 años y pertenece a leti romero y ella es mírala bien mírala bien descubra ella es yo soy nayeli ventura tengo 10 18 años y pertenezco a leti romero mírala mírala bien conozcanme soy soltera y ella es yo soy mayor lópez tengo 17 años y dijo nayeli soltera y lo mismo pues soy parte del canal leti romero y él es como pueden ver usa zapatos viejita y es adornar y cátedra y 18 años y es fuerte cita y ahí también yo no 25 ella ella es el chile soy el inventura tengo 23 años y perteneces a el purgacito centroamérica bueno este pequeño vídeo lo estoy haciendo para que apoyen estos dos canales como es leti romero y el purgacito centroamérica en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de ellas y de ellos para que los apoyen ellos sé que cuesta llegar hasta arriba pero un consejo no se desanimen van a ver problemas van a ver barreras pero van a más que todo se lo soy sincero van a ver problemas entre ustedes entre ustedes no eso se los digo van a ver problemas de ustedes pues espero que todo siga bien pues hasta el momento vamos bien no sé si eso eso también decirle a los amigos si practicaremos mucho ya que hablé de verdad aquí en este rombiano hay amor besivo obvio y nosotros deseando amor vamos yo soy un amor déjenme decirle a los amigos suscriptores que los invitamos a que vayan a nuestro canal y se suscriban ya que para nosotros es de mucho apoyo y ayuda pues tenemos un contenido muy lindo y verán variedades de contenido pues decirle bendiciones para todos y para su familia ahí estamos usted tiene palabras para ellos no no pues pidiéndole siempre que nos apoyen ahí en Leti Romero usted tiene palabras no pues solo decirles que igual lo sigan apoyando a usted porque igual usted es una persona muy amable y le damos las gracias por la verdad este bonito convivio no gracias a usted que los invitaron y también como decía mi compañera pedirle su ayuda porque sin ustedes nada es posible pero con ustedes todo es posible así es usted tiene palabras si yo decirle verdad esperando el apoyo desde ya verdad sé que nos quieren mucho a Cesarín le damos las gracias también porque el día de ahora nos han visitado estamos contentos nos hemos pasado genial con ellos tienen ambiente como ya dije verdad y pues esperando el apoyo desde antemano gracias usted yo pidiéndole la ayuda de Cesarín que nos está ayudando a promocionar el canal y que nos apoyen a nuestro canal y esperamos a Cesarín de nuevo para los retos Dios mío ¿Ustedes tienen palabras? ahorita no no ahorita no es asco tiene mañana bueno si ustedes quieren saber porque el se poste anda con diarrea no hay pierde los videos del pulgacito de Centroamérica no se pone de acuerdo bueno bueno y los despedimos bye 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 este fue un pequeño vlog nomás para presentar los dos canales bye 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 Gracias.